El Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos 57 a 62 Cierto día, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo Señor, te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza A otro Jesús le dijo Sígueme Pero Él respondió Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre Jesús le replicó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ve y anuncia el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que empuña el arado y mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Acá detrás de mí Hay un sembrado estupendo Un sembrado de maíz, de fríjol Todo ello pertenece a la pastoral social Al banco de alimentos Todo eso irá precisamente a muchas casas de personas necesitadas Una obra bellísima Y hago referencia, ¿por qué? Porque Jesús acaba de decir Aquel que pone la mano en el arado Y mira atrás, no sirve para el reino de Dios Esto no estaría dando esa cosecha Si no hubiera habido hombres, mujeres Que todos los días vienen Y con el arado remueven Mueven aquí, mueven allá Que son capaces de dejar por un tiempo su familia Por unas horas para venir, ayudar y trabajar Es lo que dice Jesús entonces Hay cosas que debes hacer por encima de muchas otras exigencias Todo lo que toca al amor Que es también lo que toca a la salvación Todo debe estar prioritario y primario Por ello es tan importante conocer la palabra de Dios Para saber cuáles son las exigencias que Jesús pone a su seguimiento Por eso la iglesia te pone hoy Y nos pone hoy el ejemplo de San Jerónimo San Jerónimo, un hombre Bueno, que se dedicó a la vida cristiana Se hizo monje Y luego entonces dijo Bueno, la palabra de Dios Hay que publicitarla, hay que llevarla Y entonces tradujo la Biblia En aquella época, ¿verdad? La tradujo precisamente al idioma latino Entonces la puso prácticamente en las manos de toda Europa Que prácticamente para ellos el latín era parte de su idioma Y así entonces San Jerónimo Contribuye a la vivencia de la palabra de Dios Señor, danos a nosotros la fuerza para no mirar atrás Sino para seguir adelante Y diariamente remover tierra Como aquel que ara la tierra Para que la semilla fructifique Y para ello Señor Dame la fuerza de amar tu palabra De ponerla en práctica De tratar de comprenderla Amarla y vivirla Que el Señor pues, ojalá Haga de ti, hombre o mujer Un nuevo San Jerónimo Que ame la palabra y la dé A conocer a los demás Que la bendición del Señor Te acompañe en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén